El juez de salidas está esperando el momento, mientras ya el momento llegó. Se produce la salida de la tercera prueba. Mari Esther está tratando de dominar junto a la valla deportiva. Viene desarrollando velocidad que la lleva ya a dominar. En el poste de los 1.100 metros, deportiva tiene ventaja de cuerpo y medio. Mari Esther está ubicada en el segundo a la parte de afuera. Alana My Love adelanta y viene buscando el segundo lugar. Mari Esther está quedando en el tercero, cuarta. Adentro se coloca Lovely Mary, seguida por la parte exterior por la Zoe. Luego Night Sweep en los 1.800 metros. Sigue dominando deportiva con medio cuerpo Alana My Love. A la parte de afuera viene adelantando y se une a la lucha por la delantera junto a deportiva. Están parejas estas dos, bajando de los 1.600 metros a los 1.500 metros. Alana My Love domina por el pescuezo deportiva. Adentro no se rinde, sigue dando la batalla a unos cuatro cuerpos. Mari Esther en el tercero, en el cuarto a cuatro. Se aleja Lovely Mary, 400 metros para el final. Alana My Love domina por un cuerpo claro entrando a la recta final. Alana My Love despega dos cuerpos. En el segundo deportiva, Mari Esther adelanta afuera en el tercero. Cuarta Lovely Mary, quinta, la Zoe. A 150 para el final. Alana My Love fácil en los últimos 100 metros. Tiene ventaja de siete cuerpos en los 50 y no puede perder. Alana My Love gana la tercera por siete cuerpos. Mari Esther llega en el segundo lugar. El tercero para la Alteza Real. Luego Lovely Mary junto a deportiva. Más atrás, la Zoe, Night Sweep y última Pitonisa. Ya muchísima pumite en el segundo. El tercero para la Alteza Real. Qué es laiada lalà. Gracias por ver el video.